No paran de crecer en lo social y puntualmente en lo deportivo. Vos sabés que es algo que realmente nos motiva. Hace poquito incorporamos el voley, chicas jóvenes que están haciendo la actividad dentro del club, y más fresquito el hockey. Como vos ves, atrás mío están desarrollándose esa disciplina. Lo vemos con buenos ojos porque enseguida aceptaron el desafío. Nosotros les explicamos que les dábamos el lugar, les dábamos la posibilidad de hacer la actividad dentro de la institución, pero esta es una institución que se hace a pulmón casi todas las actividades. Y bueno, no solamente aceptaron el desafío de un matrimonio, que es una de ellas Marilina y él es Miguel, sino que juntaron el grupo de papás como para enseguida a empezar a trabajar sobre el espacio que le dimos dentro del club. Entre los pocos lo van a iluminar. Y algo que me pone muy contento es que ya se incorporan al merendero. Contame, bueno, ¿cómo funciona desde lo deportivo? Participativamente, seguramente después voy a hablar con los profes. ¿Y cómo funciona el merendero? Bueno, el merendero realmente funciona muy bien. El merendero tiene una historia con el fútbol infantil, de nena y de nenas, y realmente eso me hace sentir también bien porque hay un montón de chiquitos que terminan la actividad, los profes les enseñan la disciplina, lo cuidan, y después se dan el gusto de... No hay apellido, directamente todo el mundo genera una fiesta tomando la chocolatada y la clásica medialuna que realmente tengo que agradecer a la municipalidad que nos da una mano porque tenemos factura gracias a gestiones que hemos hecho con la municipalidad. Y bueno, ahora me parece bárbaro, como te decía antes, que se incorporen los niños del hockey. ¿Te asusta? Y esta es la última, presidente, como máximo responsable e imagen de esta institución. Cuando charlamos recién fuera del micrófono y yo te digo, los clubes mayoritarios Unión Libertad, Libertad Unión, están superpoblados de chicos y de deportistas. ¿Te asusta cuando yo te digo, el ciclo debería y tiene que ser la tercera alternativa? No, no, de ninguna manera. No me asusta porque tenemos una gran cantidad de dirigentes que, como antes te plantee o le dije a la gente de hockey, que acá hacemos mucho a pulmón, hay un montón de dirigentes que están alrededor del fútbol infantil que garantizan la actividad. Yo tengo hoy participando, que es histórico, la sub-12 en la liga, o sea, los colores de la institución están representados oficialmente y tienen los números controlados. O sea, despacito vamos a ir haciendo los pasos firmes, como debe ser, para respetar que la institución siga funcionando con todas sus actividades y seguiremos avanzando en la medida que podamos. Felicitaciones por el momento, gracias por abrirnos la puerta de tu casa y de tu corazón especialmente. Gracias Juana, vos se ve que yo a ustedes los recibo y más a vos que te siento muy amigo. Gracias por la nota.